Si se gana, se gana. Yo soy bien bilardista, así que acá ganamos y no importa más nada. ¿Qué representa este apoyo nuevamente de los estudiantes de Ingeniería al centro? Sí, que es una agrupación y un montón de compañeros que se demuestra en la acción que todos los días venimos haciendo un laburo bastante bueno, por lo menos así lo toman los estudiantes, así que creo que es eso, que vamos por un buen camino y hay que seguir así. Desde un tiempo vienen conduciendo el centro, ¿qué profundizar para atender las demandas de los estudiantes? Y justamente eso, las demandas nuevas que vayan surgiendo, las que todavía no han podido ir solucionándose, a profundizar lo que se viene haciendo y todo lo nuevo que vaya surgiendo, siempre hay nuevas necesidades, así que es estar ahí presente en esas cosas y darle para adelante.